Estamos grabando, hola a todos y todas, entonces voy a abrir una pizarra y vamos directamente a donde quedamos la clase pasada. Entonces empecemos por el 10 hoy, entonces como les comentaba vamos a mirar más que nada, vamos a repasar lo que ya vimos en la clase pasada de inyectividad, sobreeyectividad, billectividad, y lo nuevo que queremos aprender, ya lo aprendimos en la teoría, pero bueno, ver en la práctica es el tema de función inversa y el tema de las composiciones. Entonces vámonos al 10, me voy a copiar todo el 10, o al menos, no sé, A, B y C creo que las quiero hacer a los tres, o al menos que los charlemos. Entonces, uy salió feo esto, no importa, después copio el C de nuevo. Entonces dice, determinar si las siguientes funciones son inyectivas, suryectivas, que ya dijimos esto es un sinónimo de sobreeyectiva, depende del libro, depende del profe, sobreeyectiva, o directamente sobre, y o billectivas. Y en el caso de ser billectivas, bueno de esto charlamos un poco después, dice, hallar su función inversa. Empecemos por el A, ¿qué les parece? Les dejo un rato para que lo piensan. Entonces la función tiene como conjunto de salida a los naturales, o como dominio, ya podemos decir, porque si es una función, ya nos está garantizando que esto es el dominio. Y tiene como conjunto de llegada, aunque no sé todavía si es la imagen, vamos a decir el conjunto de llegada, o co-dominio, el conjunto de los números enteros. Y lo que dice es que la función actúa de la siguiente manera, a cada número natural n le asigna el entero que viene dado al hacer esta cuenta. Dice, agarrar y hace, menos uno a la n, por n, más tres. Entonces esta es la anotación funcional. Ya vamos a trabajar hoy directamente con esta anotación, no vamos a pensar a esta función como una relación y usar la anotación de relación, porque bueno, ya dejamos eso atrás por hoy. Otra forma de que van a ver esto denotado es, a veces algunos autores lo que hacen es escribir f, que va de n en z, y acá escriben a cada n, y hacen la flechita con la rayita adelante, le asigno el número, menos uno a la n, n más tres. Es como otra anotación. Y si no, que f de n es menos uno a la n, por n, más tres. Bueno, de nuevo, hay que analizar inyectividad, sobre inyectividad y biyectividad. ¿Es F inyectiva? Primera pregunta. Y si quieren, vamos a repasar la definición. Clasificaciones. Entonces, entonces... Vamos a la página actual. Entonces, una función en inyectiva, o uno a uno, si para cada i en b existía, a lo sumo, un x en a, que verifica que f de x es igual a i. De hecho, de otra manera, dice, si para cada par que vos agarres de valores de a, o sea, del dominio, x y x', agarrás un par de valores del dominio, si esos valores tienen la misma imagen, entonces necesariamente tienen que ser el mismo valor. x tiene que ser igual a x'. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que sí, y nos mandamos a probarlo, decimos que no, y buscamos un ejemplo. ¿Qué moraleja nos quedó? Si es que nos quedó alguna de la clase pasada, cuando atacamos unas cosas así, que no tenemos ni idea de qué pinta tiene esta función. Dale, díganlo, ¿qué hicimos en la clase pasada que nos vino? Una tablita. Vamos a una tablita. La tablita. Vamos a la tablita. Entonces, la tablita ya me va a decir mucha información sobre esta función. Sobre todo estas funciones que tienen dominios, por ejemplo, en los naturales. Porque si vos me decís una función que tiene dominio en los reales, por ahí es un poco más difícil de pensar una tablita, porque en la tablita es necesariamente discreta, ¿no? Entonces, acá voy a poner n y acá voy a poner fdn. ¿Qué quiero decir con que sea necesariamente discreta? Con que acá voy a poner, qué sé yo, 5, 10 valores. No voy a poder poner infinitos. Y entonces, bueno, en los naturales está fácil, porque ¿qué elijo? Bueno, poné el 1, poné el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, no sé, hasta el 7, digamos. Pero si f estuviera en los reales, ¿qué reales elijo? Si tengo que elegir 10 reales. Entonces, el 0, el 1, el 2, o elijo el, no sé, el 1,5, raíz de 2, no sé. Es como más difícil elegir reales que elegir naturales. Los naturales si tenés que elegir, bueno, poné los primeros y ya está. Más o menos te vas a dar una idea. Profesor Armando no puede entrar. Dice, oh, qué macana. ¿Está tratando de entrar a este link? ¿Que entra el link? O sea, ahora hagamos una pausa porque esto me preocupa. No sé, ahí le avisé, pero me dice que está aprobando y que no puede. ¿Será que está en la sala de espera, profesor? No sé. A ver, ¿esto tiene sala de espera? A ver, voy a dejar de compartir un segundo. ¿Tiene sala de espera? No, no tiene sala de espera esto, a ver. No, no está habilitada la sala de espera. Así que, si hace clic en el... O sea, tiene que entrar, ahí comparto pantalla y les muestro. Pero tiene, esto no podría ser. Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Ah, ahí está, ahí está. Hola, por suerte, recién pude entrar porque ya está en el link de abajo de Pablo. Claro, sí, te pido disculpas, Armando. Es un problema que no tendría que pasar, pero nos está pasando y no lo podemos solucionar porque no sé por qué no lo podemos solucionar. No tendría que ser tan difícil, pero bueno, lo es. No sé, nos pidieron para que no haya problema que compartamos el link. Entonces, toda la gente que está acá está desde la clase de Manuela. Yo incluso entré y Manuela le pasó a la anfitrión. Pero nos prometieron que el otro link iba a ser lo mismo, que la gente iba a poder entrar desde el otro link también. Lo cual no pasó. Y Manu se está tratando de comunicar con la gente de Belía para que solucionen eso, pero no le están contestando ni siquiera. Así que bueno, disculpas por hoy. Sí, yo no pude entrar a la clase de algebra porque se murió el celular mío y vine al trabajo para poderlo en la práctica. Claro. Bueno, perdón entonces por el inconveniente. Ya lo trataremos de solucionar si nos dan bola. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos mirando el ejercicio 10A, analizando si las funciones que nos proponen son inyectivas, obyectivas y obyectivas en cada caso. Entonces empezamos por esta función F, que está definida sobre los naturales y tiene como codominio los números enteros, y que a cada natural lo que hace es asignarle el número menos uno de la n por n más tres. Entonces la primera pregunta que nos hicimos es ¿es inyectiva? Y después nos acordamos de que la moraleja de la clase pasada, que es bueno, si estás muy perdido, hacete una tablita, que no es menos digno que no hacerla, sino todo lo contrario. Y entonces, bueno, tratar de ver cómo se comporta esta función con alguno de los valores del dominio. Entonces, sí, no vamos a poder llenar la tablita porque estos son todos naturales, pero bueno, con algunos a lo mejor nos damos una idea cómo se comporta la función. Es lo que hicimos al menos en la clase pasada. ¿Qué pasa si agarro el número uno y calculo F de uno? Si quieren, acá voy a ir haciendo como auxiliares con otro colorcito. No sé, tendría que hacer menos uno a la uno por uno más tres. Y esto no sé cuánto da. Menos uno a la uno es menos uno. Por uno es menos uno. Más tres es menos dos. Creo que sí. F de dos. Tengo que hacer menos uno al cuadrado. ¿Sí? Creo que es dos. No, menos dos. Para uno es dos, Pablo. Sí, 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 claro. Menos uno al cuadrado por este... No, acá sería por dos. Más tres. Entonces, menos uno al cuadrado es uno. Por dos es dos. Y si le sumo tres es cinco. Yo soy malísimo con estas cosas, así que no me dejen meter la pata. F de tres. Tengo que hacer menos uno al cubo. Por... No, por tres. Más tres. Y entonces... El menos uno a la n ya se dan cuenta de lo que está haciendo. ¿Cómo se comporta el menos uno a la n? El menos uno a la n lo que hace es cambiar el signo. Es una forma que tenemos de describir... Bueno, sobre los pares, esto va a tener un signo positivo, porque menos uno elevado a cualquier número par me da... Me da uno. Y sobre los impares, cuando n sea impar, menos uno elevado a un número impar me va a dar menos uno. Entonces, esto va a tener signo menos. Este término, quiero decir, ¿no? Ese término va a tener signo más o signo menos dependiendo de si el n es par o impar. Entonces, en este caso me queda menos uno al cubo, que es menos uno por tres, es menos tres, más tres. Esto creo que da cero. Cero. F de cuatro es menos uno a la cuarta, que es uno, por cuatro, cuatro, más tres, siete. Siete. Voy a hacer desprolijo, pero bueno, después lo borro. Si no, F de cinco lo voy a hacer por acá. Menos uno a la quinta, que como dijimos, me va a dar menos uno, por cinco es menos cinco. Más tres es menos dos. Menos dos. Vamos a hacer uno más. F de seis es menos uno a la sexta. Por seis, que es seis, ¿no? Porque menos uno a la sexta es uno. Más tres, que es nueve. Y hagamos uno más. F de siete es menos uno a la siete. Por siete, que es menos siete. Entonces, más tres, y esto me da menos cuatro. Bueno, entonces voy a completar esta tablita. Entonces, el que le asigno al uno es el dos. F de uno es dos. F de dos es cinco. F de tres es cero. F de cuatro, donde lo tengo por allá, es siete. F de cinco es menos dos. F de seis es nueve. F de siete es menos cuatro. A ver, entonces, ¿qué podemos ver del comportamiento de esta función? Esto es todo heurística, no es que esta es la forma de hacerlo, ni nada. Esto es algo que les trato de mostrar para que, bueno, hagamos un ejemplito, lo pensemos así, sin meternos ya con la definición y tratemos de probar algo que no sabemos ni siquiera qué nos conviene hacer, si apuntar a qué es inyectiva o apuntar a qué no es inyectiva. Entonces, para tratar de formular una conjetura antes de demostrarlo. Entonces, voy a borrar las cuentas, ya la saben hacer. Voy a dejar hasta ahí, por ejemplo. Entonces, ¿qué vemos del comportamiento? Por ejemplo, lo que digo es que en los pares y en los impares se comporta como de manera distinta, que eso ya lo habíamos notado, que tiene que ver con el comportamiento oscilatorio del menos uno de la n. Fijate, si yo miro solamente los impares, ¿cómo es la función? Si yo miro nada más que los números impares del dominio. La función es, le podríamos decir, decreciente, ¿no? Toma el valor 2 en 1, después 0, después más chico, después más chico. ¿Cuánto sería f de 9? ¿Se animan a decir? ¿Sin hacer la cuenta? Menos 6. Menos 6. Después hacen la cuenta, pero estoy casi seguro que va a dar menos 6. Fijate que en 1 empieza 2, en 3 es 0, en 5 es menos 2, en 7 le resto 2, 2 más y es menos 4, en 9 le tendría que restar 2 más y me va a dar menos 6. Les pongan la cuenta ustedes, pero da eso. ¿Y cuánto dicen que da en 8 sin hacer la cuenta? 11. Tendría que dar 11, ¿no? Les pongan la cuenta ustedes, pero parece que sobre los pares la función lo que hace es, toma 5 en 2, toma valor 7 en 4, toma valor 9 en 6, y da la impresión de que tendría que tomar valor 11 en 8, ¿sí? Entonces, después revísenlo. Pero bueno, ese parece ser más o menos el comportamiento de la función. ¿Qué nos dice? Si tuvieran que conjeturar ahora sobre la inyectividad y sobre la sobreyectividad. ¿Saben? Todo el mundo sabe que digo cuando digo conjetura. O sea, conjetura es una afirmación que hacemos que todavía no tenemos intención de demostrar, ¿no? Entonces, conjetura. Digo yo, es como una apuesta que hago. Y digo, a ver, pero queda más fino decir conjetura. ¿Qué dicen? ¿Es inyectiva o no? Si tuvieran que apostar. Sí, porque podemos ver en la tablita, podemos decir, bueno, parece que no es inyectiva. Digo, parece que es inyectiva. Parece que es inyectiva, ¿no? Yo si tuviera que apostar, apostaría porque sí, ¿no? Entonces, conjetura es inyectiva. ¿Y qué más? ¿Y sobre la sobreyectividad qué dirían? Sí, parece que no. Tipo, hay valores que no vemos. Hay valores que parece que se está olvidando, ¿no? ¿Se acuerdan de la sobreyectividad? No la tenemos acá todavía a la definición, pero si la recuerdan de la clase pasada. La sobreyectividad lo que pide es que todos los valores del codominio aparezcan en la imagen. Esta sería como una parte de la imagen. Y lo que nos da la impresión es que hay valores que se los olvidó. Por ejemplo, el 1. El 1 no lo encuentro. Y me parece que si este, sobre los pares, va a ser cada vez más grande. Y sobre los impares va a ser cada vez más chico y negativo. Me parece que el 1 no va a volver nunca esta fila de la tablita, ¿no? Y el 3 tampoco. Y el 3 tampoco, ¿no? Obvio. Parece que hay muchos que se están olvidando. Entonces, diría que no yo, si tuviera que apostar. Entonces, conjetura es inyectiva y no es sobre. Pero bueno, conjetura es solo eso. Si uno en un examen le aparece, bueno, diga si es inyectiva, sobreyectiva o inyectiva, uno no puede responder con una conjetura porque no tiene ningún valor todavía. La conjetura, lo que uno tiene que hacer ahora es decir, bueno, a ver, vamos a probarlo. Entonces, veamos que efectivamente es inyectiva. Esto sería ahora la parte formal. Esto que hicimos acá de arriba sería como el lado B. No sé si saben lo que es el lado B, pero sería como el lado B de la matemática. En la que no nos ponemos tan finos en decir, bueno, ahora tomo X acá, veo si está acá, pruebo, contrarrecipro. No, juego un poco con la pregunta que se me dio. Y trato de ver si me forma un entendimiento un poco más grande de la cuestión. Y trato de ver si puedo dar una respuesta que me parezca a mí, que sea cierta. Entonces, eso es lo que le hicimos a una conjetura. Bueno, me parece que es inyectiva y me parece que no es sobre. Justamente porque esto viene en forma de pregunta. Me dice, demuestre que es inyectiva y demuestre que es sobreyectiva. Me dice, ¿es inyectiva o no? ¿Es sobreyectiva o no? Entonces, antes de responder, antes de demostrar esta pregunta, tengo que responderla. Entonces, me parece que la respuesta es que es inyectiva y eso es lo que voy a tratar de probar. Me puedo estar equivocando, ¿no? Pero bueno, creo que en este caso o no. Y si me equivoco, bueno, la prueba probablemente no me salga, ¿no? Seguramente no me va a salir, salvo que mientan en algún momento. Pero bueno, esta es una parte que hay que hacerla, ¿sí? Y que por ahí uno la hace en un papel aparte. No hace falta que quede en la hoja en la que uno después va a entregar. Pero cuando el ejercicio se pone un poquito más espeso, es una parte que hay que hacer, ¿no? Tratar de entenderla y tratar de decir, bueno, me parece que la respuesta es esta. Y ahora voy a ver cómo me arreglo para probar. Entonces, veamos que efectivamente es inyectiva. Entonces, ¿cómo hacíamos para probar que una función era inyectiva? ¿Se acuerdan que lo que les dije es, bueno, tenemos la definición que dice que es inyectiva, así, para cada y del codominio, existe lo sumo un x en el dominio, tal que f de x es igual a y. Pero lo más piola siempre para demostrar que una función es inyectiva, era usar esta otra parte. Que era equivalente a la definición. Que dice que cada vez que vos tengas dos x que comparten la imagen, entonces son el mismo x. A ver, tengo chats. ¿La tablita es Dios? Ja, ja, ja. Sí, bueno. La tablita hay que hacerla, que sé yo. No sé si es Dios, no sé si creen en Dios, pero no importa, no viene el caso. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, lo que digo es, para ver que algo es inyectivo, esto, el br. Siempre apuntan al br. Entonces, lo que tengo que probar es esta proposición. Entonces, debo probar. Que si, entre comillas como siempre con las proposiciones, que si x y x' están en el dominio, que en este caso son los números naturales, y f de x es igual a f de x', Entonces, x es igual a x'. Eso es lo que tengo que probar. Esa es la proposición que tengo que probar para demostrar la inyectividad de f. Muy bien. Entonces, si dice, si esto, entonces esto otro, tenés que, bueno, la típica estructura de demostración que veníamos haciendo hace rato, de, tengo una hipótesis, y tengo que demostrar la tesis. Entonces, vamos a suponer la hipótesis, como hacemos siempre. Entonces, sean x y x' números naturales, tales que f de x es igual a f de x'. Queremos demostrar que este x es igual a x'. Entonces, esto estructura, como venimos haciendo desde siempre. Quiero demostrar que es inyectividad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mostrar? Escribo la proposición. La proposición es de la forma. Si hagas esto, entonces lo otro. Bueno, entonces, supongo la tesis, cuando digo sean, digo, bueno, tomo 2x, x y x', que sean números naturales, y tales que, o sea, y que verifican esta ecuación, que f de x es igual a f de x'. Y ahora, para no olvidarme, escribo lo que quiero demostrar. Quiero demostrar que x es igual a x'. Bien. ¿Se les ocurre cómo? ¿Por reducción al absurdo? ¿Por reducción al absurdo? A ver, ¿qué sería por reducción al absurdo? Suponer que son distintos. Claro, suponemos que son distintos, y que f de x es igual a f de x'. Y cuando desarrollamos eso, vamos a llegar a la contradicción de que x es igual a x'. A ver, dale. Procedemos por reducción al absurdo, dice Frank. Suponiendo, entonces, ¿se acuerdan que la reducción al absurdo lo que hacemos es, ¿qué es lo que queremos demostrar? Que x es igual a x'. Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer? La negación, ¿no? Suponiendo, entonces la negación es fácil, porque si la proposición es una igualdad, la negación es que son distintas. Que x y x' son distintos. Bueno, si les parece esa forma de pensarlo, lo pensamos así. También puede salir directo, después si quieren lo charlamos también. Pero entonces, supongo que x y x' son distintas. Pero, bueno, pero también la hipótesis, ¿no? La hipótesis la estoy suponiendo siempre, ¿cierto? O sea, tengo dos, su imagen son iguales, y dice Francisco, suponete que las imágenes son distintas y vas a llevar una contradicción. Bueno, ¿y ahora qué hago? Y decimos, sabemos por hipótesis que f de x es igual a f de x'. Bien. Entonces, como f de x es igual a f de x'. Esto quiere decir que, y ahora me acuerdo quién era f, porque hasta acá, fíjate. ¿Y f quién es? No sé yo, no dije nada. Esto podría ser igual para cualquier f, ¿no? Eso es lo que digo cuando hablo de estructura. La f todavía no nos interesó en todo lo que escribimos. Entonces, ahora sí, viene la parte donde voy a buscar la f. La f era esto, ¿no? Menos uno a la n, por n, más tres. Entonces, lo que yo sé es que, menos uno, lo escribo acá como una ecuación centrada, con pesos, pesos. Menos uno a la n, no, no se llama n, se llama a la x, por x, más tres, es igual a, menos uno, a la x'. A la x', por x', más tres. Bueno, eso es lo que yo sé. Esta es mi hipótesis. Estas dos cosas son iguales, porque f de x es igual a f de x'. Bueno, y ahora, ¿qué les parece? Me parece que lo que sigue es inmediato, que es trabajar un poco con esta ecuación. ¿Qué se puede seguir inmediatamente de esta ecuación? Hay algo que me está molestando, y que no tiene que ver con x, que es el tres, ¿no? O sea, si yo resto tres, si yo resto tres a ambos lados, de esta ecuación se sigue inmediatamente que menos uno a la x, por x, es igual a menos uno a la x', por x'. Bien. Y ahora es un poco más difícil el argumento, ¿no? Yo, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a que x es igual a x', ¿no? Porque eso es lo que me dijo Francisco, la contradicción va a ser que x es igual a x', y vos supusiste que x era distinto de x'. Ahí es donde digo que a lo mejor no hacía falta suponerlo, porque al final vos, si lo suponés a esto vas a llegar a una contradicción, y si no vas a llegar a x igual a x', que es lo que querías demostrar. Entonces, a lo mejor no hacía falta esta idea, pero bueno, después lo charlamos. Sigamos con esta idea, supusimos que son distintos, y vamos a llegar a que son iguales. Eso es lo que me propuso Francisco. Bueno, ¿qué digo ahora? ¿Qué podría argumentar ahora? Yo, cuando llegué acá, no sabía bien qué hacer. Ah, bueno. Lo que hice fue escribir a x', en función de x. O sea, yo te digo, como yo ya había dicho que eran distintos, yo dije, bueno, x' es igual a 2 más x. Así. Y de ahí pude desarrollar un poco más. ¿Y pero por qué sería 2 más x? Sí, yo sé que es, que justamente sería el consecutivo del consecutivo. Pero es que si no, no se me ocurría cómo avanzar. O sea, yo sé que está mal. Podría ser acá. ¿Puedo hacer un poco de aporte? Sí, sí, todos los aportes son bienvenidos. A ver. Clasificamos entre pares e impares. Entonces, vamos a poder eliminar la potencia, porque ahí el problema es la potencia. Perfecto, perfecto. O sea, el absoluto de terminar haciendo acá. Sí. O sea, lo que me molesta, lo que dicen los chicos, lo que me molesta es hacer la potencia. Entonces, hagamos casos, ¿no? O sea, acá es donde sí va a dar la pena dividir en casos. Entonces, clasifiquemos entre pares e impares. Entonces, tendría como 4 casos. Entonces, caso 1. Caso 1. X' par. X' par. Caso 2. Bueno, hagamos el caso 1 primero. Caso 1. Si X es par, y X' es par, también, entonces, ¿qué pasa? Menos 1 a la X, ¿cuánto es? 1. 1. Y menos 1 a la X', ¿cuánto es? También es 1. También es 1. ¿Está bien? Y entonces, en este caso, esta ecuación, que cuando vemos que esta ecuación es importante, vamos a poner un nombre. No sé, vamos a ponerle estrellita. No sé si estrellita. Vamos a poner numeral. Numeral. Entonces, esta ecuación es importante, le ponemos un nombre. Numeral. Entonces, si menos 1 a la X y menos 1 a la X' es 1, ¿numeral en qué se convierte? Queda igual. Quedan iguales. X igual a X'. Me queda que X es igual a X' y esa es la contradicción, ¿no? X es igual a X' y está la contradicción. ¿Por qué la contradicción? Porque supusiste que eran distintos. No sé, porque se nos ocurrió hacerlo por reacción al absurdo, que no está mal. Bueno. Entonces. En este caso, la contradicción es que tendrían que ser iguales, ¿sí? Porque X puede ser par o impar, y X' puede ser par o impar también. En el caso 2, ¿qué tendría que suponer? Bueno, no sé. Cualquiera de los tres que me quedan, pero supongamos. No sé. Que X par y que... Dale. X par. Así completamos los X. Y X' impar. Impar. En este caso, ¿cuánto vale menos 1 a la X? Y va a seguir valiendo 1. 1. ¿Y cuánto vale menos 1 a la X'? Menos 1. Menos 1 en este caso. ¿Está bien? Sí. Este... A ver... Entonces, ¿el numeral que me queda? Tengo que suponer que los dos son impares, porque esa es mi hipótesis. No, ¿por qué tu hipótesis es esa? Por eso, depende de cómo lo pensamos. En este caso, alguien propuso que vamos a suponer por reducción al absurdo. Que lo vamos a resolver por reducción al absurdo. Y entonces, bueno, son distintos. Puede ser que sean distintos, pero que ambos sean pares. Puede ser que sean distintos, pero que ambos sean impares. Pueden ser distintos. Y que uno sea par y el otro impar. O pueden ser distintos. Y que el otro sea par y el primero sea impar. Entonces, ahí sí, tienen que hacer los cuatro casos. A lo mejor, si no lo hacíamos por reducción al absurdo, era más fácil. Después lo charlamos, si quieren. Pero en este caso, bueno, lo que estoy suponiendo es que son distintos. Entonces, si son distintos, no sé nada de la paridad. Bien, entonces... ¿Qué pasa si uno es par y el otro es impar? Son distintos, hay X y X. Bueno, pero fíjate esto. Claro, me queda que de numeral se transforma en... ¿En qué se transforma? El lado izquierdo de numeral, perdón, ¿qué queda? Queda X. X. No, porque menos uno a la X, dije que era uno. Y el lado derecho de numeral queda... Menos. Menos X' Menos X'. Bien, y ahora hay que tener un poco de cuidado. Esto también es una contradicción. Pero hay que pensar por qué esto es una contradicción. Ahora vamos a aclarar en cada caso la contradicción es que... En el primer caso la contradicción era que dijimos que eran distintos. Claro. En este segundo caso no estoy contradiciendo que sean distintos, ¿no? Pero, ¿cuál es la contradicción en este caso? Que uno es el opuesto del otro. Que X es natural. No, no. Que X es natural. Tanto X como X' son naturales. ¿Está bien? No, no, es cierto. ¿Está bien? Entonces. Entonces, esta ecuación no puede ser cierta. Esta ecuación que yo acá escribo, que yo es la que estoy suponiendo es cierta, ¿no? Porque esta ecuación, yo sé que F de X es igual a F de X', entonces yo sé que numeral vale. Numeral es cierta. Pero esta ecuación no puede ser cierta. No puede ser cierta. Pues, este, X y X' son números naturales. ¿Está bien? Entonces no pueden ser uno el opuesto del otro. Uno el opuesto del otro. ¿Se entiende? Si los dos son números naturales, uno no puede ser el opuesto aditivo del otro. Puede ser el aditivo. ¿Está bien? Porque tendría que tener uno de ellos, tendría que tener signo negativo. Pero ambos son números naturales. A veces es un poco más sutil la contradicción acá. Pero, entonces, esto de nuevo es una contradicción. Entonces, contradicción. Es un poco más sutil, pero está acá. ¿Sí? Si X es igual a menos X', pero los dos son naturales, esto no puede ser cierto. No puede ser un número natural igual a menos un número natural. Porque si este es un número natural, ¿cuál es el signo del lado izquierdo? Y todo este término es positivo. Pero X' también es un natural. Así que todo este término es negativo. No puede ser algo positivo igual a algo negativo. ¿Está bien? Esa es la contradicción. Y entonces, está, estamos bien. Yo lo que quiero es que, si estoy procediendo por reducción al absurdo, bueno, supongo que X es distinto de X', y lo que quiero tener es en cada caso una contradicción. ¿Sí? Llegó a esta ecuación, la voy a analizar caso por caso, y lo que quiero es tener en cada caso una contradicción. Me quedan dos casos, pero ya sé que se dieron cuenta que son iguales que los anteriores, ¿no? Caso 3, por ejemplo, si X es impar. Y X' par va a ser igual a... Bueno, después completen los detalles ustedes, pero va a ser... Menos X igual a X'. Va a ser parecido a cuál de los casos, al 2 o al 1? Al 2. Al 2. Bueno, en matemática usamos esta palabra para decir que cosas son parecidas, pero no iguales. Análogo al caso 2. Ustedes pueden llenar los detalles, no lo dejen así. Háganlo y convénzanse de que es muy parecido al argumento, a lo que hicimos en el caso 2. Y en el caso 3... Decimos que es igual, pero distinto, digamos. Claro, no es lo mismo, pero es igual. En el caso 3... Perdón, en el caso 4, el único caso que me queda es que ambos sean impares, ¿no? Que X sea impar, y que X' sea impar. Y en este caso va a ser análogo a... Caso 1. Al caso 1, ¿no? Porque la contradicción va a ser... La contradicción en este caso va a ser que van a terminar siendo iguales. Porque si ambos son impares... Este si quieren lo hacemos. Si ambos son impares, menos 1 a la X, y menos 1 a la X'. Me da menos 1 en este caso. Y entonces, de numeral... Igual a menos 1 entonces. Menos X igual a... De numeral lo que me queda es que menos X es igual a menos X'. Y entonces X es igual a X'. ¿No? Está hecho los menos. Y esto es una contradicción. Bien. ¿De dónde vinieron todas estas contradicciones? De suponer esto. Que X es distinto de X'. Entonces... Como este... Suponer... X distinto de X'. Nos... Da... Siempre una contradicción. O un absurdo. Es la palabra que más les guste. Contradicción. Este tenemos... Que este... X tiene que ser igual a X'. Y esto es lo que queríamos demostrar. ¿Cómo queríamos demostrar? ¿Qué es lo que queríamos demostrar? La verdad que estuvo muy bueno ver esto. ¿Pero no había una prueba inmediata también de...? A lo mejor sí. A lo mejor sí. No sé si inmediata, pero al menos directa. O sea que no habría falta suponer que son distintos. ¿No? Si vos... Imaginate... Bueno, acá... A ver. Vamos por partes. Yo me apuro siempre. Acá terminó el ejercicio. Demostramos que X es igual a X'. Suponiendo que F de X es igual a F de X'. Y eso es lo que queríamos hacer para llegar a la... A demostrar la inyectividad. Si estoy un poco perdido, vuelvo arriba. Queríamos demostrar que X es igual a X'. Y eso es lo que llegamos abajo. Así que... Se acabó. Entonces ahora hagamos algún otro análisis de este ejercicio. Lo que me dicen es... A lo mejor si no suponías que eran distintos... Igual ibas a tener que hacer caso, me parece. No te quedaba otra. Imaginate que esta línea la borrás. O sea, no la voy a borrar, pero... La voy a poner acá en amarillo. Y no la lean. Entonces. Empieza igual la prueba. Tomás X y X' números naturales. Que comparten la imagen. Querés demostrar que son el mismo número. Eso es demostrar inyectividad de una función. Entonces. Esto lo podés decir igual. Porque esta es tu hipótesis. Que f de X es igual a f de X'. ¿Sí? La amarilla no lo leo. Lo borro. f de X es igual a f de X'. Igual llegó a numeral. O sea, llegó hasta acá. Y me parece que acá... Voy a tener que hacer casos. Y pasa lo mismo, ¿no? No hay que hacer casos. En realidad con suponer nomás que una... Aunque tienen distinta paridad... Bueno, ya está. Si tienen distinta parte, una contradicción. Entonces no pueden tener distinta paridad. Y entonces... Tienen que tener la misma paridad y son iguales. Sí, es lo mismo. En algún momento tenés que suponer algo. ¿Se reemplazó por X' por X en el componente? No, prohibido. Porque eso es lo que querés probar. Eso no lo podés hacer. Eso es lo que querés demostrar. Nunca podés usar la tesis. Ah, está bien. ¿Está bien? Ok. La tesis por eso yo a veces la remarco en rojo. Como que está prohibida. Esto está prohibido. Eso es lo que quiero demostrar. Si yo lo uso a eso, más vale que me va a salir de ejercicio. Porque, qué sé yo. P implica P siempre. Entonces eso no lo podés usar. ¿Está bien? Esa es la tesis. Lo que pasa en esta función, Pablo. Lo que más, digamos, nos está molestando. Por así decirlo. Es el menos uno elevado a la X. Ahí es. Sí, claro. Eso es lo que nos dimos cuenta. Bueno, pero entonces eso no me queda otra que analizarlo por paridad. Porque ya nos dimos cuenta que el menos uno a la X depende exclusivamente de la paridad del exponente. Pero bueno. En algún momento iba a tener que suponer casos. Y bueno. Qué sé yo. Es así. A veces un poco más elegante. A veces un poco menos. Lo importante es llegar. No importa cómo. Dejemos esto acá por ahora. Y entonces hemos demostrado que F es efectivamente inyectiva. ¿Sí? Tengo un chat. ¿Qué significa paridad? Ah, bueno. Bueno, paridad es un adjetivo que refiere a si el número es par o impar. ¿Sí? Los números naturales son pares o impares. Y los números enteros. De hecho, se puede decir par o impar. De nuevo. Estamos por ahí muchas veces haciendo cosas que van a venir más adelante. Pero paridad significa, qué sé yo. ¿X es par? Si es múltiplo de 2. Si es X igual a 2K para algún K entero. Y si no es impar. Si no es impar. Entonces, hablar de la paridad de un número es preguntarse si es par o no. Nada más que eso. Sí, por ahí hay una palabra que no escucharon nunca, pero sí. La van a volver a escuchar seguramente. Yo te voy a hacer una pregunta, a lo mejor media tonta, Pablo. No importa. Cuando nosotros queremos poner que un número es impar, por ejemplo. Puedo poner que, ¿qué es lo más fuerte? ¿2X menos 1 o 2X más 1? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Eso lo hicimos ya, ¿eh? ¿Se acuerdan que teníamos...? Sí, sí, sí. Por eso, por eso. Sí, yo me acuerdo. No vuelvas, no vuelvas. Pero sí. Por eso, porque la otra vez me quedé pensando. No, sí. No pensamos. En la práctica anterior pensamos en el conjunto de números naturales impares. Y encontramos varias formas de escribirlo. Pero es lo mismo. No hay que no ver más fuerte que el otro. Es lo mismo. Bien, perfecto. Ok. Muy bien. Entonces dejemos esto acá. F es inyectiva, efectivamente. De nuevo, se nos va toda la clase en el primer ejercicio. En el primer ítem del primer ejercicio. Pero no importa. Vale la pena. Entonces, la conjetura de que F es inyectiva la hemos demostrado. Nos faltaría ver la otra parte que es si F es o no sobre inyectiva. Si quieren voy a hacer algo así. ¿Igual el contraejemplo? Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Vámonos a otra página a lo mejor. A ver. Voy a copiar esto, por ejemplo, en otra página. No. Voy a copiar todo esto. Añadir en la página. Así ya tenemos la función. Entonces, conjetura de F es inyectiva. Esta ya la probamos. Falta ahora la otra. Que es la otra conjetura que hicimos. Que es, veamos, Que F no es sobre. Bien. O subyectiva o sobreyectiva. Entonces, vámonos de nuevo. Vámonos a la clase. Y nos copiamos esto. Entonces, esto. Recordar. Que F es sobreyectiva. Entonces, recordar. La definición de sobreyectiva. Una función de sobreyectiva. Sí tiene esta propia A. Entonces, para cada A en B. Existe al menos. Una X en A. Tal que F de X es igual a A. Entonces. El para cada A en B. Es lo mismo que el cuantificador. Lo que importa acá. De nuevo. Esto es una. La definición de sobreyectiva. Es una proposición. De la forma. Sí. Hipótesis. Entonces, tesis. Para cada A en B. Lo que tiene que pasar. Es que exista al menos. Una X en A. Tal que F de X es igual a A. Esa es la hipótesis. Y esa es la tesis. Entonces, lo importante acá. Son los cuantificadores. Como siempre. Acá hay un cuantificador. Que dice para cada. Que es lo mismo que decir. Para todo. Para todo. Y en B. Entonces. Lo que queremos demostrar. Si queremos negar esta definición. Vamos a escribirlo. Porque eso es lo más importante. Quizá el ejercicio. Entonces. Debemos. Demostrar. Entonces. ¿Cómo niego esa proposición? Esa definición. Que está ahí. Como para todo. Existe. Entonces. Lo que tengo que demostrar. Es que existe. Un I. En B. Que B. En este caso. No me acuerdo qué era. Pero era el conjunto de los números enteros. ¿No? B es el conjunto de llegado. O el codominio de la función. Tengo que demostrar que existe. Un I. En el conjunto de los números enteros. En este caso. Tal que. ¿Cómo? Ahora entonces. Negar una proposición de la forma. Si P. Entonces Q. Es decir. Entonces. Tengo que decir que existe. Un I en B. ¿Qué le pasa? ¿Qué cosa? Negar P. Ahora tengo que negar. Porque exista un X. Perteneciente a los naturales. Perfecto. Tal que. Si querés ponemos así. No existe. No existe. Un X. Que pertenece al dominio. O sea. A los naturales. Que verifique. Que F de X. Sea igual a I. Entonces. Tengo que mostrar. Que existe. Un I en los enteros. Tal que. Ese I no tiene ninguna preimagen. ¿Sí? No hay ninguna. Y ahí podemos usar la tablita. Perfecto. Pero la tablita. De nuevo. Es para la conjetura. Entonces. Está bien. Pero bueno. Si vos querés mostrar. A ver. Qué rápido. Que me quiero apurar. Y no. A ver. Vamos de nuevo. Entonces. Respondiéndole a Armando. ¿Por qué puedo usar un contraejemplo? O lo que le decimos un contraejemplo. Que es un ejemplo. Es porque quiero mostrar que existe alguien. Entonces. Si querés mostrar que existe alguien. Y más vale. ¿Cómo vas a mostrar que existe alguien? Si no lo pones un ejemplo. Es la única forma que te voy a hacer. Entonces. Debo mostrar un ejemplo. No es que puedo. Si no es que es lo que tengo que hacer. Debo mostrar. Un ejemplo. Un ejemplo. ¿Sí? Porque lo que tengo que hacer. Es mostrar que existe alguien. Y entonces. ¿Cómo encuentro ese ejemplo? Y ahí es lo que dice Tomás. La tablita. Entonces voy. Me busco acá. ¿Y cuál es? ¿Hay algún i que esté en los enteros? Que no aparezca en la imagen. O sea. Que no aparezca en la segunda fila de la tablita. Y hay varios que me parece que no van a estar. Elijamos alguno. ¿Y qué más bronca le tengamos? El 3. ¿El 3? ¿No les gusta? El 3. El 3. Les voy a mostrar un ejemplo. Entonces. Este. Analicemos. Analicemos. Este. Y igual 3. Entonces. Y igual 3. ¿Cómo voy a mostrar que no existe? De verdad. De nuevo. Seguimos. Con matemática. ¿Cómo voy a mostrar que no existe ningún x que verifique esto? ¿Cuál es la forma más razonable de hacerlo? Veamos. ¿Para qué valor de x se da que f de x es igual a 3? O sea. Supongamos que existe. ¿Sí? Demostrar que algo no existe. Generalmente es difícil. También es una de las moralejas de lo que venimos haciendo hasta ahora. Demostrar que algo no existe. ¿Y cómo demostras que algo no existe? Y bueno. Supone que existe. ¿Sí? Entonces eso es lo que le decimos. Reducción al absurdo. Supongamos. Por el contrario. Entonces acá voy a hacer una aclaración. O sea. Estoy usando. Un argumento de reducción al absurdo. Supongamos. Este. Que. Sí. Que. Existe. X. En los naturales. Tal que f de x. Tal que f de x igual a 3. Es igual a 3. Pero entonces. Tenemos que reemplazar en la función. Perfecto. ¿Qué significa f de x? F de x significa una cosa. Está por acá. F de x significa agarrar y hacer menos 1 a la x. Por x más 3. Entonces ponemos. Menos 1 a la x. Por x. Más 3. Esto es igual a 3. Esta ecuación la reescribo de esta manera. F de x no es más que hacer menos 1 a la x. Multiplicarlo por x y sumarle 3. ¿Y ahora? Y ahora tenemos que menos. Aplicamos. Cancelamos el 3. Cancelo los 3, ¿no? Menos 1 a la x por x. Por x igual a 0. Tiene que ser igual a 0. Justo el 3 era un lindo ejemplo porque queda re fácil ahora. ¿Cuál es la única forma de que un producto sea 0? Que uno de los dos sea 0. Que x sea 0. La única forma de que un producto sea 0. Es que alguno de los dos factores sea 0. Esa es una propiedad que tiene el producto. Ya la van a haber visto cuando estudiaron los números reales, por ejemplo. La única forma de que un producto de reales sea 0. Es que alguno de los factores sea 0. Entonces, de esto se sigue que, luego, Menos 1 a la x es 0. O x es 0. Bien. Pero ambos casos me dan qué cosa. ¿Cómo ambos casos? Ambos casos. O sea, te doy dos casos. O menos 1 a la x es 0 o x es 0. Pero en ambos casos, ¿a qué llego? Llego a una contradicción. Una contradicción, sí. Ambos casos dan una contradicción. ¿Por qué? Porque partimos que x era el conjunto de los números naturales. Sí, perfecto. x no es que es, sino que están en conjunto de los números naturales. O sea, que x no es 0. Yo sé que x no es 0. Y también sé que menos 1 a la x no es 0. Porque menos 1 a la x es 1 o menos 1. O 1 o menos 1. Entonces, menos 1 a la x nunca es 0. Y también sé que x no es 0. En los dos casos, cualquiera sea el caso, me da una contradicción. Bien, esta contradicción, ¿de dónde vino? De suponer... Esta contradicción vino de suponer que... F de x era igual a 3. Claro. En realidad vino de suponer, no solo eso, sino que vino de... Fíjate, supusimos que existe... Ah, sí, que existe un x que pertenece, que se comprueba a eso. Ahí va. Entonces, vino de suponer que existe... Un x en n. Que verifica... Que f de x es igual a 3. Bien. Entonces, si suponer que existe, me da una contradicción. Lo que tiene que ser cierto es lo contrario. Luego... No existe... X en n... Tal que... F de x sea 3. Y eso es lo que queríamos demostrar. ¿Cómo queríamos demostrar? ¿Se acuerdan que lo que queríamos demostrar? ¿Qué era? Queríamos demostrar... Que... Me voy arriba. Queríamos demostrar que existe un y... ¿Sí? Que es 3. Dijimos. Tal que... No existe de x en n que verifique que f de x es igual a... Entonces, para y igual a 3... Lo que demostramos justamente es que no existe ningún x en n... Que verifique que f de x es igual a 3. Y acá termina la prueba de la sobreyectividad. ¿Sí? Como dijeron ustedes, con un ejemplo... O con un contraejemplo, como se le dice a veces, pero es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué voy a buscar un ejemplo? Porque tengo que demostrar que algo existe. ¿De dónde voy a sacar el ejemplo? Y de la tablita. Si no, no sé cómo se me hubiese ocurrido. Y bueno. Pero una vez que ya tengo el ejemplo, tengo que demostrar. Que ese ejemplo justamente verifica lo que propongo. Que verifica que no existe ningún x. Y bueno. Y acá de nuevo apareció algo interesante. Que es que cuando quiero mostrar que algo no existe... Lo más sensato es suponer que sí existe. ¿Sí? Para hallar una contradicción, por supuesto. Muy bien. Entonces, este... Bravo este. Pero me parece que aprendimos mucho en el camino. Entonces, logramos demostrar que es inyectiva y que no es sobreyectiva. Por supuesto que la pregunta que sigue, que es si era o no biyectiva, es inmediata. No, no, esa es la que menos me preocupa. Porque solamente tengo que analizar inyectividad y sobreyectividad. Si llega a ser el caso de que las dos son ciertas, entonces es biyectiva. Y si llega a ser el caso de que alguna de las dos falla, entonces no va a ser biyectiva. ¿Está bien? La biyectividad no es más que ver si te dio inyectiva o no, y ver si te dio sobreyectiva o no. No reviste más dificultad que eso. Bueno. Y después dice, en el caso de que sean biyectivas, no sé cuánto, no sé cuánto. Lo dejo este. Lo dejo porque no... No, no es el caso, ¿está bien? No es el caso de que sea biyectiva, así que no corresponde. Muy bien. En el segundo sí, pero... Sí, en el segundo sí. En el segundo sí. Pero antes de hacerlo, déjenme para ir viendo otros temas. Vamos a volver al segundo y capaz que también al tercero. Pero antes, déjenme que hablemos un poco de composiciones y de funciones inversas. Un ejercicio que sea independiente al... Ay no, estoy acá. Vamos rápido, por ejemplo. Vamos rápido el 11, por ejemplo. Para que todos entendamos qué significa la composición de funciones. Y después volvemos al 10b. Añadir a una página nueva. Entonces, dice, hallar f circulito g y g circulito f y sus respectivos dominios. Entonces, vámonos a la definición de composición de funciones. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esto está un poco mezclado. Pero para poder entender qué significa la función inversa, no me queda otra que entender la composición de funciones. Entonces, voy a volver y voy a estudiar un poquito en composición de funciones. Entonces, bueno. Composición de funciones es el tema que sigue. Si ven, en la teoría, composición de funciones está antes de función biyectiva y función inversa. Entonces, necesitamos, aunque sea hacer algún ejemplito de esto, para entender las definiciones. Bien. Leamos entre todos. Dice, si vos tenés tres conjuntos, a, b y c. No necesariamente tienen por qué ser distintos. Y tenés una función f que va de a en b y una función g que va de b en c. Lo importante acá es notar que en esta definición lo que sí estoy pidiendo es que esto y esto sean lo mismo. Por eso usé b y usé b acá. Bueno. Entonces, si estoy en todas estas condiciones, puedo pensar en esto, que es la composición de dos funciones. La composición de f con g es una función que va a ir de a. Fíjate que la composición de f con g es una función que va de a, que es el conjunto de salida de la f, y llega a c, que es el conjunto de llegada de la g. Es como que el b y el b tienen que ser iguales y la composición va a ir de a en c. Que se nota g circulito f. Esto nota significa que lo vamos a escribir así. Para no escribir la composición de f con g vamos a escribir directamente g circulito f. Y se define como g circulito f es la función, como dijimos antes, que va de a en c. Y lo que hace es g circulito f es hacer g de f de x para k de x en el conjunto de salida a. Entonces vámonos a llevar esto a la página actual, así lo tenemos a mano. Tenemos por un lado que hallar composiciones. Acá está la definición de qué significa hacer composiciones. Y acá una cosa importante que dice, para que la composición esté bien definida, debe suceder que la imagen del conjunto de f sea un subconjunto del dominio de la función g. En este caso, si el codominio de f es b, la imagen siempre es un subconjunto del codominio. Así que como está escrito acá arriba, la imagen de f es un subconjunto de b, y el dominio de g es b. El dominio de g tiene que incluir a la imagen de f. Muy bien. Entonces dice, hallar f circulito g, que se lee g compuesta con f, y g circulito f, que se lee f compuesta con g, y sus respectivos dominios. Entonces, a ver qué hacemos. Cuando dice sus respectivos dominios, analicemos también en cada caso el dominio de f y el dominio de g. Entonces, f, y acá otra cosa. Cuando no dice, acá, lo correcto cuando uno define una función es decir, f que va a d en este conjunto, en este otro conjunto, y que acá x le asigno a x cuadrado, por ejemplo. Acá no me está diciendo cuál es el conjunto de salida y cuál es el conjunto de llegada de f. Lo que uno tiene que entender cuando no está escrito, pero las funciones son reales, de variables reales, o de variables en rn, es que el dominio es el conjunto más grande para el cual tiene sentido definir esta función. Eso es lo que uno entiende cuando es lo que se llama el dominio de definición de la función. El dominio de definición es el conjunto más grande de la recta para el cual esto tiene sentido. ¿Cuál es el conjunto, el dominio de esta función, por ejemplo, en este caso? ¿Reales? Sí, es que tiene sentido definirla sobre todos los reales. Y bueno, el conjunto de llegada lo voy a poner como r también, porque acá no me interesa mucho. Aunque sí puedo observar enseguida que la imagen no es esa. ¿Cuál es la imagen de esta función? La imagen de esa función sería de cero a más infinito. Perfecto. Pero no siempre la imagen y el dominio tienen que coincidir, ¿no? La imagen es de cero a más infinito. Bueno, y f de x lo que hace es asigna x cuadrado. Y acá lo mismo, la g es una facilita. ¿Cuál es el dominio de definición de la g? ¿Cuál es el subconjunto más grande de los reales para el cual esta expresión tiene sentido? De nuevo van a ser los reales, ¿no? A cualquier real le puedo restar uno y no hay ningún problema. ¿A dónde se complica un poco los dominios de definición? Cuando uno tiene, por ejemplo, un denominador donde aparece la x. Acá si yo les preguntara cuál es el dominio de definición de la f en b, ¿cuál sería? ¿Cómo? Si yo les preguntara en b. La f en b sería todos los reales menos el 2. Perfecto. Todos los reales menos el 2. A cualquier real lo puedo poner en el denominador. Sí, no hay problema. A cualquier real lo podés poner en el numerador. En el denominador no. En el denominador no porque anula. Y acá lo mismo. El dominio de g. Es todos los reales menos el cero. Es todos los reales menos el cero. Perfecto. Para que se entienda más o menos qué es el dominio de definición. Estas funciones que las conocemos desde hace rato. Ya más o menos sabemos cuál es el dominio de cada una de ellas, por definición. Bueno, entonces en g también es r, dijimos. Y también si quiero la puedo pensar como que va de r en r. No hay problema. Y en este caso, de hecho, no me queda otra que pensarla así porque la imagen. De nuevo, todo esto lo estoy conjeturando, pero la imagen de... Las imágenes son todos los reales. También son todos los reales. Esta es una función recontrabillectiva. Es una función lineal. Ya la conocemos de hace tiempo atrás. Y g de x es, en este caso, x menos 1. Es esta recta. Bueno, entonces. Estoy en el caso en el que puedo hacer composiciones. Lo importante es que este conjunto sea igual a este. O al menos sea un subconjunto. Y estoy bien. Perdón, a este no. A la izquierda. A este. Eso si quiero hacer la composición de f con g. La composición de f con g. Lo que quiero es que este que está acá sea igual a este que está acá. O sea que r sea igual a r. Todo bien. Entonces. Vamos a escribir. La composición. De este f con g. Es la función. En este caso. Este. Entonces. ¿Se acuerdan que dice? La composición de f con g. Es una función que va de en c. Y que se denota g circulito f. O sea. Está como al revés. Pero bueno. Es así. Se denota g circulito f. Es una función que va de a en c. Y en este caso. A sería el conjunto de los números reales. Y c también sería el conjunto de los números reales. Y lo que hace. Es que. G circulito f. De x. Fijate. Que está acá arriba. G circulito f. De x. Es. G. De f de x. Y lo que voy a hacer ahora. Para estas funciones en particular. Como ya tengo una expresión de g. Y tengo una expresión de f. Es. Encontrar una expresión para g circulito f. De x. Ok. Entonces. Esto es. G de qué cosa. ¿Quién es f de x? G de x cuadrado. F de x es x cuadrado. ¿Está bien? Ok. ¿Y qué es g de x cuadrado? Sería. X al cuadrado menos uno. X al cuadrado menos uno. Perfecto. Perfecto. Entonces. G circulito f. Evaluado en x. Es la función. X al cuadrado. Menos uno. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno. Porque g de x. Es x menos uno. ¿Sabes? Si alguien no está entendiendo esto. A ver. Esto. No hay que hacer esto. G de x es x menos uno. O sea. G de cinco. Es cinco menos uno. G de. No sé. Diez mil. Es diez mil menos uno. Esto es como bien de notación. Y g de x cuadrado. ¿Sí? Y bueno. G de cinco. Hiciste cinco menos uno. G de diez mil. Diez mil menos uno. G de x cuadrado. Y es x cuadrado menos uno. ¿Sí? Es agarrar lo que sea que esté escrito acá adentro. Y restarle uno. Eso es lo que me dice. G de x. Que sea igual a x menos uno. Si lo que está escrito acá adentro es x cuadrado. Bueno. Es x cuadrado menos uno. Y se acabó. Voy a borrar esto. Bien. Entonces. Esa es la composición de f con g. Que la escribimos como g circulito f. Y g circulito f. Aplicado a un x. No es más que hacer g. Evaluado en f de x. Que en este caso me da x cuadrado menos uno. Ahora hagamos la otra composición. Que nos pide el ejercicio. Que es hacer. Sí. Ninguna pregunta. Vos definiste que va a dar r como todas las demás. Pero puede ser que la imagen después no sea r. Puede ser menor que r y demás. Totalmente. 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 Sí, sí. Eso es algo que tiene que quedar en clave. Cuando hablamos de funciones. Lo importante es que el dominio. El dominio de definición tiene que estar bien escrito. La imagen uno puede poner como un subconjunto más grande si quiere. No hay problema. Porque hay casos en los que la imagen coincide. Hay casos en los que no. Pero bueno. A priori uno puede poner que el codominio es r. Totalmente el codominio no hay mucho problema. Y como dice Armando. En algunos casos la imagen va a ser más pequeña que el codominio. Y eso es cierto. Pero bueno. Uno puede poner como que es todo el conjunto. Donde está viviendo. Que en este caso es r. Hagamos la otra. Hagamos la composición de G con F ahora. Entonces. La composición. Y esto es medio hacer el trabalenguas nomás. Antes hice la de F con G. Y ahora voy a hacer la de G con F. Y en este caso es la función. Es la función. Qué sé yo. Es la función. Entonces. La composición de F con G. Me tengo que ir acá arriba. Antes yo tenía la composición de F con G. Y ahora voy a estudiar la composición de G con F. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a tachar. Cada vez que diga F. Voy a poner G. Y cada vez que diga G voy a poner F. Acá voy a poner G. Acá voy a poner F. Acá voy a poner F circulito G. Acá voy a poner F circulito G. Y acá voy a poner F circulito G. Y acá ¿qué voy a poner? Voy a poner F evaluado en G de X. Las letras son mudas. Si yo sé cómo hacer la composición de F con G. Hacer la composición de G con F. No es nada más que. Cada vez que dice G poner F. Y cada vez que dice F poner G. Entonces. La composición de G con F. Ahora es una nueva función. Que va de A en C. Pero ahora A es el dominio. De la función G. Y C es el codominio de la función F. Pero en este caso todos eran R. Así que. Esta composición es una función. Que va de R en R. Y que la voy a denotar. En este caso. La voy a denotar. F circulito G. Entonces la voy a denotar. F circulito G. Y lo que hago es. Si yo quiero encontrar. Cuánto vale F circulito G. En algún X. No tengo más que. Hacer qué cosa. Y me dice. Agarra. Y hace. F evaluado en G de X. Esto es hacer F. Evaluado en G de X. Fenómeno. Entonces. Ahora me voy a cada una de esas funciones. F. Circulito G en X. Primero lo que hago es. Siempre voy adentro para afuera. Esa es la forma de pensarlo. F la dejo. Y ahora en vez de G de X. Escribo. Dale. ¿Cómo dice? X menos 1. X menos 1. Perfecto. Y luego sería X. Menos 1 al cuadrado. Perfecto. Acordate que G. Perdón. Que F. Era X al cuadrado. F de X es X al cuadrado. Entonces. F de X menos 1. Es. Como dicen por ahí. Las compañeras. Es X menos 1. Todo elevado al cuadrado. Todo elevado al cuadrado. Fíjate que. No es lo mismo que X cuadrado menos 1. ¿Está bien? No necesariamente. F compuesta con G. Y G compuesta con F. Tiene que coincidir. Generalmente me van a dar dos funciones. Que son distintas. No. Porque la composición no es permutativa. Perfecto. La computación. La composición. No es permutativa. No la puedo intercambiar. ¿Sí? Entonces. G compuesta con F. Me puede dar una función distinta. Que F compuesta con G. ¿Sí? De hecho. En este caso. Puedo hacer las dos. ¿No? Puedo hacer las dos. Porque. Bueno. Tengo R, R, R y R. Pero hay veces. En los que no puedo hacer las dos composiciones. Puedo hacer solamente una. ¿Sí? En este caso. Lo importante es que. Para hacer. F compuesta con G. Que estas dos coincidan. Y para hacer G compuesta con F. Lo importante es que. Estas dos coincidan. ¿Sí? El codominio de G. Con. El dominio de F. O que al menos. Como leímos en la observación. Que estaba en la teoría. Que una esté incluida en la otra. En este caso. Como todas coinciden. No hay ningún problema. Pero hay veces. Que no voy a poder hacer. Este. La composición. De las. La composición de F con G. O la composición de G con F. Hay veces que voy a poder hacer alguna de las dos. Hay veces que no voy a poder hacer ninguna. ¿Qué sé yo? Si F fuera de R en R. Y G fuera. No sé. De un conjunto ABC. En el conjunto ABC. Y no. Son dos universos distintos. No voy a poder hacer composición. Ni de una con la otra. Ni de la otra con una. ¿Sí? Tengo que tener. Una relación entre el dominio. De una. Y el codominio. De la otra. Si no. No puedo. Bien. Entonces más o menos. Se entiende lo que es la composición. Una vez que entendí. Lo que es la composición. Me parece que voy a poder entender. Lo que es. La función inversa. ¿Sí? Porque la función inversa va a venir definida. A través de una composición. Entonces. Ahora sí. Volvamos. Si quieren. Al ejercicio anterior. Que es por ahí el más completo. Es el que vale la pena. Es el que vale la pena detenerse. Y analicemos. Como dijimos. Por ejemplo. Analicemos. La G. Que tiene la pinta. De ser una función. De las veces que conocemos de toda la vida. Que es una función. Este. Bilectiva. A ver. Entonces. Vamos al 10. G. Y ahora sí. Vamos a pensar en el tema de la biyectividad. Esta va a ser biyectiva. Y vamos a poder pensar en el tema de la función inversa. Ahora que entendimos un poco que es la composición. Entonces vamos con el B. En el B tengo una función. Que se llama G. Que tiene como dominio a los números reales. Y como imagen. Perdón. Como codominio. También a los números reales. Y que lo que hace es. A cada X. Le asigna. El número 3X más 4. Bueno. Esta la conocemos de toda la vida. Pero vamos a hacer el esfuerzo de analizarla. Como la estamos analizando ahora. Las funciones. ¿Por qué digo que la conocemos de toda la vida? Porque. Que yo. Uno podría hacer una tablita. Si podés. Este. Que se yo. Si querés podés hacer X. G de X. Como hicimos hoy. Haces. Agarra la regla. Haces una. La tablita acá. Y que se yo. Podés poner algunos valores. Este. No sé. Podés poner. Este. Vamos a poner 0. 1. Perdón. Menos 1. 1. Menos 2. 2. 3. Que se yo. Por decir algo. Lo hacemos rápido. A ver. En 0 vale 4. En 1 vale 7. En 2 vale 10. En 3 vale 13. En menos 1 vale 1. 1. 1. En menos 2 vale. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Y de hecho uno también. Podría irse a un. Al plano. Uno cuando tiene una función real. De variable real. Esto ya lo vimos. Uno puede poner. En el eje. Horizontal. Una recta. Que va a representar el dominio. Y en el eje vertical. Otra recta. Que va a representar. El codominio. Que X vive en el codominio. Y entonces lo que hace. Lo que uno puede hacer. Por ejemplo. Es marcar estos puntos. Que se yo. Esto me va a salir medio feo. Porque. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo acá al lado. De hecho. A ver. Lo voy a hacer así. Entonces de hecho esta función. No es más que una función lineal. ¿No? Porque. Si uno marca X. En el eje vertical. G de X en el eje. Perdón. X en el eje horizontal. G de X en el eje vertical. Que se yo. Cuando X vale 0. Esto tiene que valer 4. Cuando X vale 1. G de X vale. 6. 7. 7. Y estas que ya las conoce. Toda la vida. Sabe que si las conoces. En dos puntos. Después trazas esto. Que es la recta. Y las conoces. En todos lados. Esa es la representación de. G de X. Bueno. Pero mejor. Ya que es una que conocemos de toda la vida. Veamos cómo se demuestra. Que esta función es inyectiva. ¿Sí? Y cómo se demuestra. Que esta función. Es. Sobreyectiva. ¿No? Entonces la conjetura de nuevo va a ser. La conjetura va a ser de nuevo la misma. Ahora va a ser. Que G es. Inyectiva. La digo yo. Porque ya la conocemos. La respuesta. Y que G es sobre. Pero bueno. Mejor. Agarramos una que conocemos de toda la vida. Y lo demostremos a esto. Entonces. Veamos que G es inyectiva. Bien. ¿Por qué G es inyectiva en este caso? ¿Qué tendríamos que hacer para demostrar? ¿No? Vamos a decirle la misma estructura que antes. ¿Se acuerdan que hicimos antes? Tenemos que demostrar que sí. Sí. Dale. Si para todo. 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 Perfecto. Vamos a copiarnos de eso. Entonces. Conjetura es que G es inyectiva. Entonces. Debo mostrar. Que este. Para todo. X. Y X prima. En el conjunto de salida. Que es el de los reales. Este. Si este. F de X es igual a F de X prima. Entonces. X es igual a X prima. Bien. Ok. Entonces. Como siempre. Ahora empieza esto. Diciendo. Bueno. Sean. Esto es lo que tengo que demostrar. Sí. Entonces empieza esto. Sean. X y X prima. X. X prima. En R. Tales que. Verifican la hipótesis. F de X. Es igual a F de X prima. Bien. Esto es lo que voy a tomar como hipótesis. Y lo que quiero demostrar. Que son iguales. Quiero demostrar que son iguales. Que este. Es igual a X prima. Muy bien. Y entonces. ¿Cómo es el argumento? Para demostrar que X y X prima. Son iguales. Canteamos F de X. Canteamos F de X. Canteamos F de X prima. Por F. Claro. Bien. Entonces. Como. F de X. Es igual a F de X prima. F de X es igual a F de X prima. Significa. Que si yo agarro y hago 3 por X más 4. Es por X. Es igual a F de X. Es igual a F de X. Es igual a F de X prima más 4. Bueno. Vamos a hacerlo paso a paso. Así se entiende. Ahora puedo cancelar los 4. Sigo a restar 4 a ambos lados. Me queda que 3X es igual a 3X prima. Y ahora puedo dividir por 3 a ambos lados. Y me queda que X es igual a X prima. Como queríamos demostrar. Es importante que lo hagamos. Aunque sea una pavada. Es importante que lo hagamos. Porque después hay que demostrar. Todo este curso va a ser demostrar pavadas. Pero bueno. Hay que hacerlas y escribirlas bien. Después le pedimos que uno. Mostrar que uno es distinto de cero. Y cuesta. Pablo. Yo sé que podía preguntar obviedad. Pero por ejemplo. Cuando hacemos eso. Cuando llegamos que X es igual a X prima. Vos dijiste. Dividimos el 3 a ambos lados. ¿Podemos poner. Multiplico por el inverso multiplicativo de 3? Sí. Lo estoy haciendo rápido. Porque no es el tema que nos ocupa hoy. Ya sabemos resolver ecuaciones. Pero tiene razón lo que dice Margarita. Porque la clase que viene. Vamos a trabajar mucho con los reales. Y propiedades de los reales. Y ahí sí me voy a poner empezado. No se preocupen. Que ya va a llegar ese momento. Cuando trabajemos con los reales. Y propiedades de los reales. Ahí sí nos vamos a poner bien empezado. Porque ahí es donde vamos a demostrar. Las propiedades. Y entonces no voy a usar nada. Que todavía no sé. Porque va a ser una construcción bien axiomática. Eso va a ser importante. Que lo hagamos con mucho cuidado. Acá estamos suponiendo. Que las ecuaciones las sabemos resolver. Y como dice Margarita. Multiplicar por el inverso. Divir por 3. Es todo lo mismo. Cancelar. La propiedad cancelativa. Si uno ya lo sabe. Lo puede usar. Pero bueno. La clase que viene. Vamos a suponer que no sabemos nada. Vamos a hacer ese ejercicio de abstracción. Y ahí sí hay que hacerlo con mucho detalle a todo. Muy bien. Entonces. Ok. Seguimos. Entonces. Me perdí. Veamos que G es inyectiva. Quiero mostrar esto. Tomo un X y un X prima. Que tengan la misma imagen. Quiero demostrar que son el mismo X. Llega que X es igual a X prima. Como quería demostrar. Entonces termino la demostración de que G es inyectiva. Luego. G es inyectiva. Y ahora voy a demostrar que G es sobre. Entonces. Veamos ahora. Porque esa era mi otra conjetura. Que G. Es sobre. Entonces lo que tengo que demostrar. Debo demostrar. Si no se lo acuerdan mal. Ni lo leen en la carpeta. Pero. Lo que tengo que demostrar es que. Para. Todo. Y. En el conjunto de llegada. Que es el de los números reales. Para todo. Y. En el conjunto de llegada. Existe. Un X. En el conjunto de salida. Que también es R. Tal que. F de X. Es igual a R. Muy bien. Entonces eso es lo que tengo que mostrar. Porque esa es la definición de sobreyectividad. Y esto va a ser distinto. Que lo que hicimos recién. Porque recién lo que. Estábamos. Recién quiero decir. En el ejercicio anterior. En la F. En el ítem A. Lo que ahí estábamos diciendo. Tratando de probar. Es que G. Que F. Perdón. No era sobreyectiva. Entonces lo que hicimos fue negar esta definición. En este caso. Vamos a ir por la positiva. Vamos a tratar de demostrar. Que esta función G. Si es. Sobreyectiva. Entonces. Vamos a tener que demostrar. Que algo vale. Para todo INR. Y entonces no nos va a alcanzar. Con un ejemplo. Como en el ítem anterior. Esta prueba. No puede empezar de otra manera. Que diciendo. Sea. INR. Si yo quiero mostrar. Que algo vale. Para cualquier número INR. Y bueno. Tienes que tomar uno. Cualquiera. ¿Sí? Y probar que. Entonces. Le podés encontrar una pareja. Que le podés encontrar un X. En R. Entonces sea INR. Quiero ver. O quiero encontrar. X. En R. Que verifique. Que si yo aplico. F. En X. Evalúo F en X. Me da como resultado. Bueno. Entonces. ¿De dónde lo voy a sacar? Ahora sí. Yo tengo un Y. Y quiero encontrar este tipo. Quiero encontrar el X. Que me verifique. Que. F de X. Sea igual a Y. Entonces. Acá de nuevo. Uno puede hacer. Alguna heurística. En el sentido de los ejemplos. Esto lo estoy haciendo. Para un Y. En general. Pero. ¿Qué pasaría? Si yo te dijera. No. A ver. Vamos a volver. Entonces. Recordar una cosa. Recordar que. Le escribo en otro color. A lo mejor. Acá. Recordar. Ay. Qué difícil escribir de costado. Recordar que. Este. G de X. Era. 3X. Más 4. Más 4. Ahí no puedo escribir en el guarda del pizarro. 3X más 4. Bueno. Entonces. Si yo te dijera. Por ejemplo. Que Y es. 2. ¿Cómo encontrás el X que le corresponde? Si es 2. Tenemos que reemplazar. Igual a 3X más 4. Igual a 2. 3X más 4. Es igual a 3X más 4. Y tratar de encontrar de acá. El X. Que verifique. Entonces esto me queda. Qué sé yo. Este. Menos 2. Es igual a 3X. O sea que me queda. Menos 2 tercios. Es igual a X. Y esa pertenece a la 2. Y entonces cuando hago. F de menos 2 tercios. Después verifico. Y me da 2. Como yo quería. Entonces. Bueno. Si es igual a 2. Entonces lo que dijo. Margarita. Es bueno. Sácalo de acá. Poné 2 acá. Y vas a encontrar. Cuánto vale X. Bueno. Ahora sé lo mismo. Pero con Y. Entonces. Ahora yo tengo un Y. Y yo lo que quiero. Es que F de X. Sea igual a Y. Entonces lo que voy a plantear. Es justamente eso. Que Y. Que Y. Sea igual a F de X. Entonces planteamos esta ecuación. Y es igual a F de X. Y F de X. ¿Qué es? Y F de X. No es más que hacer. 3X más 4. Y de esta ecuación. Es de donde voy a sacar el X. Y es igual a 3X más 4. Y entonces. ¿Qué pasó? Y menos 4. Es igual a 3X. De ahí podés. La cancelativa. Sí. Denme un segundo. Que perdí. Perdí mis herramientas. En el camino. ¿Dónde están? Denme un segundo. Voy a cerrar y volver a abrir este programa. Que no sé qué me hizo. Acá están. Ahí vuelvo. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces lo que planteo es esto. Pero lo que yo quiero encontrar. El Y ya lo tengo dado. Alguien me lo dio. Yo lo que quiero encontrar es un X. Y entonces como dice Margarita. Bueno. Encontrarlo en esta ecuación. Escribí. Y menos 4. Perdón. Igual a 3X. Y ahora escribí. Que X es igual a. A mí se me confunde en el Y con el 4. Voy a tratar de hacer espacio. Y menos 4. Divido 3. Divido 3. Esa es una recta también. Bien. Que también es una recta. Por supuesto. Entonces. Este es X. Lo despejo de esta ecuación. De la definición de la función. Y bueno. Lo importante es. ¿Qué cosa? Lo importante es que este X sea un número real. Y no hay ningún problema. Entonces dado Y. Y en los reales. Como hicimos antes. Lo que nos damos cuenta. Es que. Lo que nos damos cuenta. Es que basta. Tomar. A X. Como. Y. Menos 4. Divido 3. Bueno. Este X. Tiene que verificar varias cosas. Tiene que ser un número real. ¿Es un número real? Si es un número real. Si. No hay problema. Este X es un número real. Vamos a lo abajo entonces. X. Es un número real. ¿Sí? Porque estás agarrando un número real. Le estás restando 4. Sigue siendo un número real. Le estás dividiendo todo por 3. No te escapás de este cuerpo de los números reales. Y verifica. ¿Qué cosa? Que si yo ahora agarro. Y. Evalúo F en X. Esto es hacer. Este F. En. Y menos 4. Y dividido 3. ¿Sí? Porque X era Y menos 4 dividido 3. Y entonces. Esto es qué cosa. Acordate que. Uy. Qué boludo. Desde hoy que le estoy diciendo F. Y se llamaba G. Perdón. Vamos a corregir eso. Este. Esta se llamaba G. Esto también se llamaba G. Y si eso al reemplazarte da Y. Bien. Esto lo que. Y. Ahí. Esto lo que tiene que pasar. Es que al reemplazar. Te queda que. Me dé Y. Eso es lo que yo estoy. Lo que estoy buscando. Es un X. Que cuando lo evalúe a G. En ese X particular. Me dé como resultado Y. Y entonces. Ahora lo que voy a hacer. Es justamente evaluar. Este. G. La función G. En ese X en particular. Que es Y menos 4 sobre 3. Y bueno. Entonces esto es hacer. 3. Por. Y menos 4 sobre 3. Y a todo esto sumarle 4. ¿Sí? Te acordás que G de X. Era agarrar X. Multiplicarlo por 3. Y sumarle 4. Bueno. Si ahora en vez de X. Tengo Y menos 4 sobre 3. Bueno. Agarrar Y menos 4 sobre 3. Lo multiplicas por 3. Y le sumas 4. ¿Y esto cuánto da? Y bueno. Esto da Y menos 4 más 4. O sea que da Y. Y. Bien. Entonces. G de X igual a Y. G de X. Bueno. Entonces lo que hicimos fue. Encontramos. X en los reales. Que verifica que G de X es igual a Y. Que es lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Y como esto lo hicimos para cualquier Y número real. Bueno. Para cualquier Y real. Vos podés encontrar un X en los reales. Que verifique que G de X es igual a Y. Y luego. G es sobreyectiva. Bien. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿No? Estábamos analizando la sobreyectividad de G. Veamos ahora que G es sobreyectiva. Y escribimos la definición. Y probamos que se verifica la definición de sobreyectividad. O sea que G es una función sobreyectiva. Bueno. Como corolario de todo esto. Lo que tengo es que. Que como G es inyectiva. Y sobreyectiva. G es ¿qué cosa? Byyectiva. 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 O sea. El trabajo más grande ya lo hicimos. Como verifica los dos. Ya sé que es byyectiva. Y lo que nos habla ahora el ejercicio. Es de. La relación que hay entre funciones byyectivas. Y funciones inversas. ¿Sí? El ejercicio nos dice. Bueno. Si es byyectiva. Tenés que poder. Calcular. Me dice. O encontrar una expresión. Para. La función inversa. ¿No? Está acá. El ejercicio dice. En el caso de ser byyectivas. Hallar su función inversa. Entonces ahora. En los diez minutos que nos quedan. Vamos a hablar un poquito de función inversa. Y vamos a ver. Cómo encuentro. La función inversa. De esta función. Que ya me di cuenta. Que era una función. Byyectiva. Bien. Entonces. Vamos a leer un poco la teoría. Dice. Si vos tenés una función de A en B. Que es byyectiva. Estamos en ese caso. ¿Sí? Tenemos una función de R en R. Que es byyectiva. Dice. Como es sobreyectiva. Para cada elemento I. Del codominio. Existe al menos. Un elemento X. De. El dominio. Que lo tiene como imagen. Eso es lo que demostramos. Justamente. Como también es inyectiva. El elemento X. De. El dominio. Que tiene como imagen I. Es único. Entonces. Para cada I. Del codominio. Existe un X. Que lo tiene como imagen. Y ese X es único. ¿Sí? Eso es por ser sobreyectiva. Y por ser inyectiva. ¿Sí? En concreto. Para cada I. Existe un único X. Tal que F de X. Es igual a I. Por lo tanto. El conjunto. R' Si yo ahora pienso. Que. Cambio los papeles de X y de I. Y lo pongo como IX. Es una relación funcional. ¿Sí? Ahora F de X es igual a I. Es una relación funcional. ¿Sí? Entonces. Lo que puedo hacer es definir. Una nueva función. Que tiene como conjunto de salida. Al conjunto de llegada. De la función anterior. Y como conjunto de llegada. Al conjunto de salida. De la función anterior. Que satisfaga que G de I. Es igual a X. ¿Sí? Esto es que para cada I en B. El valor de G de I. Es el único X en A. Que satisface que F de X. Es igual a I. Y G va a ser una función bien definida. ¿Sí? O sea. Va a cumplir las condiciones de existencia. Y de unicidad. Que le pido. A una relación. Para hacer función. Muy bien. Lo que hemos demostrado. Es que si F. Es una función. Que va de A en B. Y es biyectiva. Entonces existe una función. Que llamaremos inversa. De F. Y que denotaremos. F a la menos 1. Que va. Del conjunto de. Llegada de F. Y llega al conjunto de salida de F. Y que satisface. Que para cada I. En el conjunto B. Tenés que. F a la menos 1 de I. Es igual a X. Sí. Solo sí. F de X. Es igual a I. Bien. ¿Cómo hago? Entonces lo que. Lo que demuestra la teoría. Es que bueno. Si la función es biyectiva. Existe. Y está bien definida. La función inversa. Ahora. ¿Cómo la encuentro? Y lo importante acá. Es darse cuenta de esto. Que yo quiero definir. Una nueva función. Que para cada I en B. Lo que me dé. El valor de G de I. Es el único X. Que satisface. Que F de X. Es igual a I. Esto es lo más importante. Porque. Esto es lo que me dice. Cómo encontrar esa función G. ¿Sí? Yo quiero. Que para cada I. Me va a llevar esto. En la página actual. Oh, cierto. No, pues me quedé sin pizarra. A ver, denme un segundo. Vamos a ir a una página nueva mejor. Entonces tengo. Lo que me interesa copiarme es este párrafo. Que es lo que me está diciendo. La receta para encontrar la función inversa. Entonces me voy a ir a la página actual. Entonces tengo. Por un lado esta función. Entonces yo tengo. En el B. Yo tengo una función G. Que va de R en R. Y que G de X. Es 3X. Más 4. Y entonces. Lo que yo sé. Es que G es biyectiva. Esto es lo que ya probamos. Y lo que me promete la teoría. Es que entonces. Existe. Una G a la menos 1. Que va a ir de R en R. ¿Por qué va a ir de R en R? Y bueno. Porque en realidad lo que tengo que hacer es. Este que está acá. Lo pongo acá. Y este que está acá. Lo pongo acá. ¿Sí? ¿Qué es? Entonces. ¿Qué es la función inversa? De G. Bueno. ¿Pero cómo encuentro? Sí. Ya está. La teoría me promete que esa función. Por ser G biyectiva. Existe una función inversa. ¿Pero qué? ¿Cómo hago para encontrar esa función? Y lo interesante es que ya la encontramos de alguna manera. Pero hay que entender eso mirando este párrafo. Acá voy a cambiar en realidad. Esto acá. En la teoría. Si se fijan. Es una cuestión de que. De nuevo. Que las letras son mudas. No dicen nada. En la teoría la función se llamaba F. Y la inversa se llamaba G. ¿Está bien? Entonces acá. Donde estamos trabajando ahora. Nuestra función original ya se llamaba G. Entonces en la inversa. Déjenme poner la G a la menos 1. O sea. Acá voy a poner G a la menos 1. Acá voy a poner G a la menos 1. Y acá voy a poner. G a la menos 1. Y acá donde dice F. Voy a poner G. ¿Sí? Y acá voy a poner G a la menos 1. ¿Sí? Entonces. G es la que yo ya tengo. ¿Sí? La que quiero encontrar es G a la menos 1. G a la menos 1 va a ir de B en A. O sea. De R en R. G a la menos 1 de Y tiene que ser igual a X. Y eso es lo que significa. Dice. Para cada Y en R. El valor de G a la menos 1 de Y. Es el único valor de X en R. Que satisface que G de X es igual a Y. Y ese no lo encontramos ya. Sí, lo encontramos. Lo encontramos. El valor de X que satisface que G de X es igual a Y. Entonces recordar que dado Y en R, el valor de X en R. Que satisface. Que G de X es igual a Y. Es X igual. ¿Cuánto era? Y menos 4. Y menos 4 sobre 3. Sobre 3. Ese era el valor que cuando yo lo evalúo en X me da Y. Entonces eso es lo que estoy buscando. Me dice. G a la menos 1 de Y es X. Esto es para cada Y en B. El valor de G a la menos 1 de Y. Es el único X en A. Que satisface que G de X es igual a Y. Entonces. G a la menos 1 de Y. G a la menos 1 de Y. Es este X. Es este X. Es Y. Menos 4. Sobre 3. Es la función inversa. De G. Entonces lo que tiene que quedar como moraleja hoy es que. Si la función es biyectiva. En algún momento probamos que es sobreyectiva. Y al probar que es sobreyectiva. Encontramos esto. Encontramos para cada Y el valor de X. Que verifica que G de X es igual a Y. Y entonces. Eso va a ser lo que me defina. La expresión para la función inversa. Entonces la función inversa es esta función. Que a cada Y le asigna. Y menos 4 sobre 3. Muy bien. Entonces. ¿Qué tengo que probar ahora? Para verificar que esta es la función inversa. Entonces. Para comprobar. que este G a la menos 1. Es efectivamente. La función inversa. De G. Se deben verificar dos cosas. Por un lado. Se tienen que verificar. Una cosa y por otra otra. Y ahora vamos y las leemos. Que es lo que dice acá. Cuál es la definición de la función inversa. Dice. La función inversa de. F. Es una función que denotamos. F a la menos 1. Bueno. La nuestra se llama G. Y G a la menos 1. Que va de B en A. Y que satisface. Que para cada Y en B. Se tiene que. F a la menos 1 de Y. Es igual a X. Y solo si. F de X es igual a Y. ¿Está bien? Y eso. Lo vamos a. Bueno. En realidad. No es la definición. Si que es un teorema. Lo que vamos a verificar. Es esto ahora. Si me dejan. Es el teorema 1. Que si F es biyectiva. Entonces. Existe la función inversa. Y cuando yo lo compongo con F. Me da. La identidad en A. Y que cuando hago la composición. De F a la menos 1 con F. Me da la identidad en B. F compuesto con F a la menos 1. Me da la identidad en A. Y F a la menos 1 compuesto con F. Me da la identidad en B. Entonces. Fíjense. Vamos a hacer eso. Vamos a componer. G a la menos 1. Con G. Evaluado en un X. Y esto que me da. Esto es lo mismo que hacer. G a la menos 1. En G de X. ¿Está bien? Sí. Y esto es G a la menos 1. ¿De qué cosa? G de X. ¿Qué era? 3X más 4 era. 3X más 4. Y ahora. G a la menos 1. ¿De todo esto qué es? Acá está G a la menos 1. La que definimos hace un ratito. Y menos 4. O sea. Y menos 4 sobre 3. 3 por Y. menos 4. Y menos 4. X se llamaba. Todo esto menos 4. Sobre 3. Perdón. 3 por X más 4. Todo esto menos 4. Y todo esto sobre 3. Sobre 3. ¿Está bien? Ahora. Este sería nuestro Y. ¿De acuerdo? Este sería nuestro Y. Entonces acá pongo Y. Y menos 4 sobre 3. Ok. ¿Y esto cuánto da? X. Eso te da X. Te da justo X, ¿no? Hacemos la cuenta si quieren. Pero es 3X. Sobre 3. O sea, te da X. Muy bien. Entonces. G compuesto con G a la menos 1. Me da la identidad en X. ¿Qué significa? Que si yo lo evalúo en X. Me devuelve el mismo número de X. Me da la identidad en R. Y ahora. Cuando yo hago. G a la menos 1 compuesta con G. ¿Sí? Que se denota G. Circulito G a la menos 1. Y lo evalúo en un punto. Déjenme llamarle Y a este. Es lo mismo. Le podré poner X si quieren. Esto sería hacer. G evaluado. En G a la menos 1 de Y. ¿Está bien? O sea que esto es G. Evaluado en. 3X más 4 sobre 3. No, no. Ojo. G a la menos 1 de Y lo tengo acá arriba. Es este. No. Es Y menos 4 sobre 3. Es G evaluado. 4 sobre 3. En Y menos 4 sobre 3. Y ahora. Y ahora lo aplico. Este sería el X. Si querés. ¿Está bien? Y ahora esto es. 3 por. 3 por. Y menos 4 sobre 3. 4 sobre 3. Más 4. Más 4. Y esto da. Eso da Y. Da Y. Entonces. Cuando evalúo. La composición de G con G. O sea de G a la menos 1 con G. En un Y cualquiera. De R. Me devuelve el mismo Y. Entonces se verifica. Lo que dice este teorema. Que es lo que quería que lleguemos a ver. Al menos. ¿Qué es la función inversa? ¿Cómo la encuentro la función inversa? Darme cuenta que ya la encontré. Si ya probé que la función es biyectiva. Tuve que probar sobreyectividad. Y en ese momento. Encontré cuál es. El valor. De X. Que para cada Y. Me devuelve. Que G de X es igual a Y. Eso es lo que me va a definir. Cuál es la función inversa. Y después lo que puedo hacer. Para comprobarlo. Es ver si se verifica. Este teorema. Entonces acá estamos usando. El teorema 1. Que dice que. La composición de F. Con su inversa. Me tiene que dar. Por un lado. La identidad en el conjunto de salida. Y por otro lado. La identidad en el conjunto de llegada. Entonces. Para comprobar esto. Y acá vamos a poner. Usando el teorema 1. El teorema 1. Verifico esas dos cosas. Que es un lindo ejercicio también. Una vez que uno encontró la inversa. Ver si se verifica el teorema 1. Para ver que no metiste la pata. En algún momento. Bueno. Vamos a dejar acá por hoy. Porque. Ya hicimos un montón de cosas. Quedan un montón de cosas en el camino. Si quieren le damos. Creo que voy a dar. Por terminada. Hoy la práctica de funciones. Así la semana. Así el jueves. Ya empezamos con reales. Lo que les queda de tarea. Va a ser terminar el 10. Por supuesto. Pero bueno. Si se entendió. El A y el B. Los demás. Es. Al menos en estructura. Repetir eso. Analizar. Inyectividad. Analizar. Sobreyectividad. Biyectividad. Y en el caso de que sea biyectiva. Tratar de encontrar la inversa. El 11. Bueno. Hicimos el A. El B. Va a ser idéntico. Y les queda en el 12. 13 y 14. Que no son fáciles. Pero bueno. Van a ser un buen ejercicio. Lo importante es que no hay más temas para repasar. O sea. En el 12 habla de. Qué pasa si las funciones son inyectivas. Si su composición es o no inyectiva. Qué pasa si las funciones son sobreyectivas. Si su composición es o no sobreyectiva. Y lo mismo para las biyectivas. En el 13. De nuevo. Ejemplos de funciones. Por ahí un poquito más sofisticadas. En donde tengo que pensar. Inyectividad y sobreyectividad. O sea. Lo mismo que hicimos hoy. Pensar en composiciones. O sea. Lo mismo que hicimos hoy. Y hallar alguna fórmula. Para la composición. Y en el 14. Es un poco más de imaginación. Este. Es opcional. Dice. Hallar funciones biyectivas. Y luego demostrar que lo son. Entre. Y acá propongo algunos ejemplos de conjuntos. Que parecen medio raros. Pero que. En donde uno puede encontrar. Biyectividades. Este. Bueno. Y después vienen los de Daguita. Que no. Se los dejo a ustedes. O sea. Quedan varias cosas para pensar. Pero bueno. Más o menos. En lo que se refiere a las temas. Repasamos un poquito de cada cosa. O sea que. En estructura. Tendría que ser un poco más difícil. Un poco más fácil. Pero en estructura lo mismo. Que lo que veníamos haciendo. Damos. Hoy por terminar. El tema de funciones. Esta tarde voy a subir. Los ejercicios que les toca a cada uno. De este tema. Para la tarea 2. Y voy a subir. El próximo trabajo práctico. Que ya lo tengo. Es este que está acá. Que es el de. Los números reales. ¿Sí? Ese ya lo subo enseguida. La práctica 3. Que corresponde a los números reales. Y la empezamos el jueves. ¿Para cuándo tenemos que entregar el trabajo 2? El 2. Y si lo subo hoy. Va a ser una semana. O sea. Para el miércoles que viene. Para el miércoles que viene. Sí. Bueno. Corto acá. Dejo de compartir. Y si alguno tiene una pregunta. Me quedo hasta que se vaya el último. Como la última. Y si no. O Pablo. El juez. Chau chau. Chau. Pablo. Una consulta. Vale. En las demostraciones. ¿Escribimos en singular o en plural? Por eso no me queda muy claro. Está buena la pregunta. En general se usa el plural. Aunque seas una sola persona. Es como el uso y costumbre. Sí. Sí. No. Como hacíamos las actividades acá. Todos juntos. Sí. Tiene sentido que yo dialogo en plural. Porque estamos haciendo todos juntos. Pero cuando vuelves a escribir en tu casa. Tiene más sentido que escribas en singular. Si querés escribir en singular. No pasa nada. Pero en general. Vas a ver que los textos. Están escritos en plural. Sí. Está buena la pregunta. Sí. No. Por el último trabajo tuve. Esa. Esa confusión. Y a veces escribía en singular. Otra en plural. Sí. Lo importante es respetarlo. Sí. Por supuesto. Pero no pasa nada. No te preocupes. Por ahora ya le vas a ir contando la mano. Pero sí. En general se usa el plural. El plural. Bueno. Era eso nomás. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Yo tengo otra pregunta. Si es que ya se fijó alguna fecha. Por el parcial y no avisaron en el entorno. Porque a veces yo falto a las clases de teoría y capaz lo avisaron por ahí. Y no me enteré. No sé si. O sea. Si no está en el entorno y no está. Y no le avisó Manu en la teoría. Quizás todavía no esté del todo fija. Pero. Estamos apuntando a. No sé. Manu. A ver los chicos que están acá. Si Manu les dijo algo o no. ¿Alguien sabe? Estamos apuntando a esta fecha. Viernes 28 de mayo. Sí. Yo no puedo estar y ya hablé con Manu por eso. Ah, sí. Y es el 28 de mayo. Estamos apuntando acá el 28 de mayo. Yo ya lo puse en mi calendario. Así que eso. Anotatelo. La última ya llegará a la confirmación por el entorno virtual. Pero. Más o menos para apuntarle a eso. Vale. Sí, sí. Yo también pensé que iba a ser esa fecha como el año pasado. Pero bueno. Gracias. Solo eso que les hago. Bueno. Ah, que no estoy comprendiendo pantalla. Sí. Tengo una duda sobre el trabajo. Ah, dale. Mi duda es. Yo quise probar por reducción al absurdo. Ah, dale. Sí, llama por el trabajo. Que ha sido incluido en A unión B. Sí. No sé. O sea, si yo lo quiero demostrar por reducción al absurdo, no niego la inclusión. Sino que niego que está en A unión B. A ver. ¿Querés que hagamos alguno de ellos? De los que te tocó a vos. Así el otro lo vas a poder hacer más o menos parecido. Pará. ¿Para qué lo abro? Hacemos acordar cuál era. Si no tienes problema, muestro tu tarea. Y si no, decime cuál era y tratamos de hacer alguno de esos. No, no tengo problema. Es el 12C igual. El 12C. Ahora hagamos, por ejemplo, el 12C. Y vos, si querés, me decís qué hiciste. Y yo te digo cuál era el error y cómo se haría. A ver. Pará que comparto pantalla. 12. No sé. Pará que tengo que abrir una... Ah, no, la tengo abierta acá. Dale, hagámoslo, porque vale la pena. Porque me parece que estaba muy bien tu tarea, pero estás como cometiendo ese error en todos lados. Y eso lo arruina un poco a todo. Pero es que vos entiendas eso nomás y ya te van a salir. Fíjate. 12C, por ejemplo. Ahí hay una nueva página. Ok. Entonces. Ahí estás viendo la pizarra, ¿no? Sí, profe. Vos querés probar que A está incluido en A unión B. Sí. Entonces. Ah, vos creo que me dijiste, bueno, entonces voy a probar que está incluido en la intersección o algo así. Como que mezclaste cosas de reducción en el absurdo con unión y la relación entre unión e intersección. Cuando vos querés probar algo por reducción en el absurdo o por el contrarrecíproco, lo que tenés que hacer es escribir primero cuál es la proposición que querés probar. Entonces. En este caso, ¿qué significa probar que A está incluido en A unión B? Lo que querés probar es que la proposición es... Entonces, debemos probar. Que este... Si X está en A, entonces... X está en A unión B. Esa es la proposición que vos querés probar. Porque probar, antes de hacer reducción en el absurdo o antes de hacer el contrarrecíproco, ¿no? Probar que A está incluido en A unión B es probar una inclusión. Y probar una inclusión significa que todos los elementos del conjunto de la izquierda también son elementos del conjunto de la derecha. ¿Está bien? Entonces, esta es la proposición que vos querés probar. Entonces. Camino 1. Entonces, suponga que vos querés probar por el contrarrecíproco. Si quisiéramos... probar el contrarrecíproco... tendríamos que demostrar esta otra proposición. Entonces, lo que hay que encontrar es el contrarrecíproco de esta proposición. ¿Está bien? Esto es una proposición, pero lo mejor para encontrar el contrarrecíproco es escribirla así, en palabras. Ahora, el contrarrecíproco es una proposición donde, si yo tengo que mi proposición original era si P, entonces Q. El contrarrecíproco de si P, entonces Q es si no Q, entonces no P. ¿Está bien? Entonces, el contrarrecíproco de esta expresión, que es la que vos querés probar, es que si X no está en A unión B, entonces X no está en A. ¿Está bien? Ese sería el contrarrecíproco. Bueno, me acuerdo que pusiste, pero ahí te hiciste un lío, me pareció. Sí, yo lo puse, lo quería demostrar por reducción en absurdo, pero... Bueno. Estaba mal planteado lo que quería probar, ahora me quedó claro igual. Me parece que lo importante es hacer un paso más, qué sé yo, es un plomo, pero hacer un paso más y escribir la proposición. Una vez que escribiste la proposición, suponete, entonces hagamos otro camino. Si yo quisiera probar esto, pero ahora, por reducción en el absurdo. Entonces, vamos a mostrar... Mostramos... Si X en A, entonces... X en A unión B, esto es lo que vos querés probar, pero ahora me decís, bueno, ahora voy a usar otra técnica, lo voy a hacer por reducción en el absurdo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si quisiéramos hacer reducción en el absurdo? Entonces, procedemos, yo escribo siempre, procedemos por reducción al absurdo. Y entonces, lo que hacemos cuando procedemos por reducción en el absurdo, es negar la tesis. De nuevo, acá tengo, si, algo, entonces la tesis. Entonces, lo que digo es, vamos a suponer... Que X no está en A unión B. ¿Sí? Y eso es lo que tiene que dar una contradicción. Entonces, cuando escribís por contrarrecíproco, lo que haces es escribir el contrarrecíproco, la proposición que querés probar, y tratar de probar el contrarrecíproco. Entonces, si la proposición es, sí, algo, entonces otra cosa, entonces tenés que decir, sí, no, Q, entonces, no, P. Ah, acá me confundí, acá me faltó tachar. Ojo, entonces, ¿está bien? O sea, el contrarrecíproco sería, si X no está en A unión B, entonces X no está. Eso es lo que me están diciendo por el chat. Profe, yo tengo una duda, en mi trabajo yo puse que las fórmulas proporcioné... Ah, bueno, ya estoy con Bofacu, ¿para qué terminamos con esto? Y ya te respondo. Y en reducción a absurdo lo que hacemos es identificar la proposición que queremos probar, y decir, bueno, lo que vamos a hacer es proceder por reducción a absurdo, negando lo que queremos probar. O sea, si queremos probar que X está en A unión B, lo que voy a hacer es suponer que no está. Y entonces voy a llevar una contradicción. ¿Querés que terminemos por alguno de estos dos caminos? ¿O te animás a seguirlo sola desde acá? No, no, me animo a hacerlo sola. Dale. Y después hay otra prueba más que podrías hacer de esto, que es hacer una prueba directa. O sea, demostrar en vez del contrarrecíproco o por reducción a absurdo, directamente demostrar esta proposición. Que es decir, bueno, como X está en A, es cierto que X está en A unión B, y para estar en A unión B tiene que estar en A o estar en B, y como está en A, está en A y es directo, digamos. Es una tercera prueba. Sí, yo lo pensé, pero pensé que tan directo era como que me faltaba algo. Escribí las tres, si querés. Alguna va a estar bien. No, no, haz lo que quieras. Yo creo que lo estás entendiendo. Pero te hiciste un lío ahí que quería que lo aclaremos, nada más que eso. Sí, tengo una sola duda. Si yo digo que X no pertenece a A unión B, no es lo mismo que decir que X pertenece a A intersección B. No, no tiene nada que ver, de hecho. Está, bueno. Para saber nomás, porque me confundí en eso también. Sí, claro, me parece que hiciste eso. Cuando quisiste negar algo, cambiaste unión por intersección, y eso no tiene mucho que ver. Fíjate con un dibujo siempre. Lo más fácil de hacer un dibujo, si vos haces A, este es A unión B. Todo esto es A, y todo esto es B. Y vos decís, si no está en A unión B, ¿qué significa? Que está afuera. Todos estos son los X que no están en A unión B, porque A unión B son todos los de adentro. Y la intersección es esto, entonces como que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esta es la intersección. ¿Se entiende? Claro. Sí. Ok. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Cualquier cosa, mándamelo o escribime por mail, lo que haga falta. Bueno, gracias. No, de nada. Pablo, una consulta sobre la estructura lógica. Siempre tomamos o el contrarrecíproco o el absurdo, ¿cierto? Sí. Pero, ¿qué pasa si yo, no en esta proposición, por supuesto que ya está clara, pero si yo arranco diciendo que sí, X pertenece a A, encuentro que X no pertenece a Unión B? No sé si me explico. Y bueno, entonces no va a ser cierta. No va a ser cierta la proposición. ¿Pero se puede? Sí, sí, pero no va a ser cierta. O sea, lo que estaría demostrando de esa manera, o sea, ¿cómo negás una proposición de este estilo? Lo negás diciendo que pasa la hipótesis, pero que no pasa la tesis. Entonces, justamente, si vos encontrás que hay X en A que no están en A Unión B, entonces esta proposición lo que estás diciendo es que es falsa. Claro, y esa prueba sería ya directa. Sí, sería una prueba de que la proposición es falsa. Sí, sí. Y la proposición es falsa. Pero en este caso no te va a salir, porque justo esta es verdadera, digamos. Sí, 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 pero podría pasar, digamos. Podría pasar, sí, 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 claro. Está, está. Eso es lo que no lo había visto nunca y por eso le pregunté, porque a lo mejor suponerlo así está mal, pero puede ser. Sí. Bárbaro, gracias. A ver, tenía el chat de Facu. Facu está acá todavía y dice, profe, yo tengo una duda, en mi trabajo yo puse que las fórmulas proposicionales eran equivalentes y usted me corrigió diciendo que era igualdad entre conjuntos, lo cual es cierto, pero que no es lo mismo lo que yo dije, lógicamente, a ver, sí, esto le dice Facu. ¿Me dejás que comparta tu trabajo y lo miramos? Da un segundo. Sí, 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 no hay problema. Álgebra, tareas, 21, Facundo. Sí, no es nada lo que te... No sé qué querés decir con equivalencia lógica, digamos. ¿Cómo, cómo? No sé qué querés decir con que es equivalente lógica, o sea, esto es un conjunto, o sea, esta anotación, lo que yo te quiero decir es que esta anotación no dice nada, no existe esta anotación. O sea, esto es un conjunto, y los conjuntos entre ellos son iguales o son distintos o están incluidos, pero uno usa equivalencia lógica para hablar de proposiciones, ¿está bien? O sea, estaría bien si vos acá hubieses puesto, por ejemplo, ya te digo lo que estaría bien, estaría bien si vos acá hubieses puesto, para, así puedo escribir acá arriba, total esto se borra después, si vos acá hubieses puesto que X, a ver, ¿dónde tengo lugar? Acá. X en A complemento, unión, B complemento, complemento, esto sí es una proposición, y sí tendría sentido que esto es lógicamente equivalente a que X está en la intersección B. Si querés a esto darle un significado de lógicamente equivalente. ¿Está bien? Ah, claro. Porque esta proposición tiene el mismo valor de verdad que esta proposición. Pero esto no son proposiciones, son conjuntos. Entonces la anotación que usamos es la igualdad. Claro, o sea, estoy confundiendo lo que es una proposición con una operación entre conjuntos. Claro, exactamente. Es muy parecido, pero es distinto. Entonces acá, si usás esto, si usás el conjunto va igual, y si usás la proposición... Si usás la proposición, estaría bien esta anotación, si la querés usar, sí. Pero tiene que ser una proposición lo que haya, lo que estés comparando. Claro, o también podría ser definida A intersección B como la proposición P, por ejemplo. Y la otra como Q. Y teniendo esa llave... No, es que A intersección B no puede ser una proposición. Porque no tiene un valor de verdad, A intersección B. ¿Entendés lo que te digo? Porque es un... Una proposición tiene que tener un valor de verdad. Viéndolo de esa manera, o sea, viéndolo como A intersección B... Sí. Sí, no puede tener un valor de verdad. No tiene un valor de verdad. Lo que tiene un valor de verdad es esto que tú escribiste acá. Esto tiene un valor de verdad. Esto también, esto también, esto también. Claro, es cuando lo llevamos a la definición A intersección B, que sería que X pertenece a A y X pertenece a B, porque ahí ya tenés una conjunción entre dos proposiciones. Entonces sí tenés una fórmula proposital. Claro, pero A intersección B es... En tal caso sí se puede tomar un valor de verdad, pero... A intersección B no es X que pertenece a A y X pertenece a B. Es el conjunto que colecciona todos los X en el espacio donde estés trabajando, que verifiquen que X está en A y que X está en B. Entonces acá adentro hay una proposición. Esta. Pero el conjunto no es una proposición. Es un conjunto. Para cada X esta proposición es cierta o es falsa. Pero vos lo que decís, bueno, no importa. Yo colecciono todos los X en donde esta proposición sea verdadera. Está bien. Eso es un conjunto, pero no es una proposición. O sea que podría corregir eso poniendo X pertenece a tanto. Claro, esto sí estaría bien escrito. Eso sí es una equivalencia lógica, si querés. Porque esta proposición es igual. Es lógicamente equivalente a esta proposición. Sí, perfecto. Y otra cosa, yo a mí me gusta demostrar las cosas utilizando tablitas de valores porque siento como que es más cómodo. También lo demostré a esto coloquialmente, ¿no? O sea, lo pueden hacer por prueba directa o tomando por hipótesis y después llegando a la tesis. Pero me acuerdo que el año pasado me habían dicho que no demuestre tanto por tablita porque después se iba a complicar la cosa o no ibas a ver cómo demostrar las cosas. Si no te sirve la tablita, usala. Pero cuando haya cosas más difíciles, sí, va a ser un poco más difícil. Pero bueno, fíjate hasta dónde te sirve a vos. Si querés hacer todo con tablas de verdad, va a estar bien. No pasa nada. Yo lo decía, si en el examen aparece una tabla... No pasa nada. Si está bien y está completo el ejercicio, está bien. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Entonces veo hasta dónde me sirve y si no... Dale. Sí. Eso, sí. Andá devolándolo vos. Sí, acá hay métodos y el método que te sea más cómodo es el que te va a convenir. Pero eso va en vos. Claro. Bueno, muchas gracias. No, por nada, Facu. Nos vemos el jueves. Gracias. 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 Gracias.